Yo tengo interés en compartir en un primer momento con nuestros invitados extranjeros especialmente, pero también con todos los compatriotas, unas diapositivas que nos permitan poner un poco en contexto de nuestro país, de nuestra economía en términos generales, dónde se ubica este sector y dónde se ubica el tema que hoy nos trata y que hoy nos convoca, que es el tema de los juegos de suerte y azar. Colombia es un país hoy mucho más sólido en sus fundamentos, en su estructura, en sus pilares. Es un país que ha hecho unas grandes transformaciones en muchos frentes, en casi todas las áreas de la actividad económica, del ámbito social, un país que ha avanzado y un país que ha optado por un modelo en el que hemos siempre sido amigos del sector privado, de la iniciativa privada, del mercado, de impulsar una economía donde el sector privado juega un papel muy protagónico. Y para eso hemos buscado a través de los años, especialmente en esta última reforma tributaria que aprobamos a finales del año pasado, reducir los niveles de tributación del sector empresarial. Teníamos impuestos al patrimonio, ya están en proceso de desaparecer, impuestos a la nómina, sobre las, digamos, la contratación de mano de obra formal, también les hemos dado una reducción muy importante y tal vez la más relevante para un empresario es el impuesto sobre la renta, que también está en una trayectoria de descenso. Eso es simplemente para decir, creemos que hay que impulsar la iniciativa privada, la inversión, la generación de empleo, y esto es muy importante para la economía. En segundo lugar, aquí hay una constante que aplica muy bien al sector de juegos de suerte y azar, pero es más general y es el alto grado de informalidad de nuestras economías. Y particularmente en algunos mercados, como el mercado de juegos de suerte y azar. Pero otro mercado muy importante donde hay muchísima informalidad es el mercado laboral, el mercado de trabajo. Entonces, un país como Colombia, si miramos las 13 principales ciudades, hace 6, 7 años, el casi 60% del empleo era informal, apenas un 40% formal. Nosotros creemos firmemente en una frase que le acabo de leer del delegado del Perú. No sé dónde está el delegado del Perú, si está todavía por acá. Usted dijo una cosa que me pareció muy interesante, porque la suscribo completamente. Usted dijo, la ilegalidad debe combatirse con una regulación flexible que permita la formalización. Pedagogía a los ciudadanos para que asistan a sitios regulados y con medidas represivas. Esta última, por sí sola, no es suficiente. Espero que lo hayan interpretado bien, porque es exactamente lo que yo pienso. Tanta informalidad, uno no la puede combatir solamente con medidas represivas. Uno no tiene el Estado capacidad por la vía de la represión. Hay que flexibilizar la regulación, hay que hacerla más amigable, pongámoslo así, hay que bajar la vara un poco, para que más personas puedan pasar a la formalidad. Y eso que aplica al mercado de juegos de suerte y azar, aplica para la economía como un todo. Y es el criterio que nosotros utilizamos para el tema del mercado laboral y la informalidad del mercado laboral. Nosotros podríamos llenarnos de inspectores laborales parados en todas las esquinas de Colombia, verificando si el empleo que se está generando es formal o informal. Pero eso sería completamente ineficaz. No daría todos los resultados, además de ser materialmente imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, a lo mejor una de las razones por las que hay tanta informalidad en el mercado laboral es porque se cobra mucho en impuestos al empleo formal, a las nóminas. Eso fue lo que hicimos para bajar estas contribuciones para fiscales, que son unos impuestos a la nómina. Bajemos esos impuestos, facilitemos la generación de empleo formal. Y ese ha sido el resultado. Si ustedes miran la barra, la parte roja es el empleo informal. Ha estado estable. El que ha crecido en Colombia es el empleo formal. Por eso, la gráfica de la izquierda lo que muestra es que la participación del empleo formal ha aumentado. Ya no es el 40%, ya es el 50% del empleo en las 13 ciudades. Esa analogía que ustedes usaron para el juego de suerte y azar, que aplica perfectamente al mercado laboral, nos debe hacer pensar también, en este sector necesitamos más represión, obviamente, más inspección, más capacidad de vigilar lo que está pasando en todos los sitios donde se practican los juegos de suerte y azar. Pero también tenemos que hacerle más fácil la vida al que quiera dar el paso hacia la legalidad, hacia la formalidad. ¿Cómo? Pues no cobrando unos impuestos excesivamente onerosos, que sean prohibitivos. ¿Cómo? Haciendo fácil el trámite de una licencia, de un permiso. Eso es lo que necesitamos, digamos, desarrollar para formalizar. Otro tema en el que Colombia ha avanzado mucho en sus pilares, en lo estructural, que afecta a un sector que está en un servicio, digamos, un producto cuyo consumo, pues, aumenta con el nivel de ingreso de una sociedad, y es la reducción de la pobreza. Bueno, nosotros medimos la pobreza con un índice multidimensional, es decir, no solo el ingreso de la persona, sino su nivel educativo, la calidad de su vivienda, el acceso a los servicios públicos, en fin, una dimensión múltiple para evaluar la pobreza. El 30% de la población en el 2010 estaba en esa condición de pobreza, bajo esta métrica, hoy es el 17.8% de la población. Esto, leído de otra manera, es ampliación del mercado, más capacidad adquisitiva, más clase media, y por supuesto, más demanda por servicios, en este caso, juegos de suerte y azar. La desigualdad, un indicador bastante sofisticado, el coeficiente de Gini, pero simplemente para mostrar que en la medida en que baja este coeficiente de Gini, mejora la equidad, se reduce la desigualdad. Y tal vez uno muy importante, porque ustedes seguramente, cuando decidieron venir a Colombia, alguien, alguien, sus cónyuges, sus amigos, sus compañeros de oficina, alguien, desde haber dicho, uy, Colombia, la inseguridad, los problemas, el conflicto, y es muy importante poderle decir al mundo que hoy Colombia ha logrado unos niveles de seguridad que ya son muy parecidos al promedio de América Latina. Por ejemplo, un indicador, esos que se usan muy frecuentemente para medir condiciones de seguridad, es la tasa de homicidios. Hoy tenemos una tasa de homicidios de 25 por 100 mil habitantes, es más o menos la del promedio de América Latina, pero lo importante es, volvimos a donde estábamos antes del conflicto en Colombia, a comienzos de los años 70. Esto es valiosísimo, porque esto significa que Colombia deja de ser un país con estigma, un país donde las cancillerías de los diferentes países emiten advertencias para que la gente no venga, y eso está cambiando. Ustedes van a ver cada día más turistas. Esto es fundamental para nuestra economía, también porque estimula la inversión, estimula el desarrollo. Es un cambio estructural muy de fondo. Y tenemos una sociedad con más inclusión financiera, con más profundización financiera, un país que digamos ha avanzado mucho en el número de personas con cuentas en el sistema financiero. Tenemos el 75% de la población adulta de Colombia tiene cuentas en el sistema financiero. Tenemos todos los subsidios que paga el gobierno, lo hace a través del sistema financiero. O sea, las personas que reciben los subsidios del gobierno lo hacen a través de tarjetas de pago, tarjetas de débito, a través de cuentas en sus bancos. Eso ha generado una inclusión financiera que es un insumo muy importante en esta industria. Esta industria crece mucho más en una sociedad donde los pagos sean electrónicos que en una sociedad donde se mueva solamente el efectivo. Y por eso, eso lo vemos también como algo bueno en general para el consumo en un país. Y esto nos ha permitido tener una alta tasa de inversión. Es un país donde se invierte mucho. No voy a decir que con los estándares de los países asiáticos donde la tasa de inversión es del 40 o 45% del PIB. Pero aquí sí tenemos una tasa de inversión cercana al 30% del PIB. Es altísima para nuestros estándares históricos y sobre todo en la región. Es una tasa muy alta. Se invierte mucho y eso permite que se crezca más. Esa es Colombia. Un país con unos pilares mucho más sólidos. Un país que ha hecho una gran transformación. Ahora, cuando uno sale a navegar, uno no sabe pues qué va a enfrentar. Uno sabe si el mar va a estar tranquilo o si el mar va a tener una tormenta o un vendaval. No sabe. Se requieren una buena embarcación, que es lo que tenemos nosotros. Una embarcación sólida, bien hecha, bien construida, con buenos materiales, con un buen timonel, el presidente Santos. Pero a veces el mar está muy tranquilo, se avanza muy rápidamente. Eso nos pasó cuando nuestro principal producto de exportación, en el petróleo, estaba con precios superiores a los 100 dólares por barril, pero de repente, sin mucho aviso, sin que eso hubiera estado en el radar, ahí viendo que se estaba acumulando una tormenta, sino simplemente cayó súbitamente, se nos desplomaron los precios del petróleo y eso pues ha hecho un enorme, ha significado un enorme reto para Colombia. Esto no es algo sencillo. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, un centro de estudios en Colombia hace poco comparó la caída de nuestras exportaciones en esta etapa reciente, del 2012 en adelante, del 2012 al 2016, la caída de nuestras exportaciones fue del 48%. Una barbaridad. Una barbaridad. Que se le caigan unas exportaciones de 60 mil millones de dólares a 31 mil millones de dólares no es poca cosa, porque nos pasó que no solo se disminuyeron las exportaciones de petróleo, sino las no petroleras, que son muy importantes en nuestro comercio regional, especialmente Ecuador, Venezuela también se cayeron por efecto pues de las, la misma, el mismo origen, la caída del precio del petróleo, pero nos afectó indirectamente también por la desaceleración de nuestros vecinos. Conclusión, las exportaciones cayeron 48%, eso solo ha ocurrido en dos ocasiones adicionales en nuestra historia. En la gran depresión de los años 30, la caída fue del 49%, y en la guerra civil interna que nosotros tuvimos aquí a finales del siglo XIX, que la llamamos la guerra de los mil días, que duró tres años, 45%. Es decir, es un fenómeno que no se presenta todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas, muy rara vez, pero lo tuvimos que enfrentar. Pero Colombia lo hizo bien. Ajustamos el gasto público porque teníamos menos recursos, eso nos ha puesto más presión sobre la necesidad de conseguir recursos fiscales de todas las fuentes posibles, una de ellas, los juegos de suerte y de azar. Tenemos una enorme necesidad de conseguir más recursos porque se nos cayeron los que venían del lado petrolero, pero a pesar de esto, y esto es lo notorio, Colombia sigue siendo un país que crece muy bien, un país que tiene un buen nivel de crecimiento. Si ustedes miran la evolución del 2010 en adelante, pues hemos crecido más que América Latina, sin duda, porque América Latina ha tenido caídas en su actividad económica, como la tuvo el año pasado, o estancamiento. Nosotros hemos seguido creciendo, pero sobre todo hemos crecido más que el resto del mundo. Eso es muy positivo, tuvimos un choque fuerte. Entonces, si uno va en una buena embarcación, sólida, bien manejada, pues puede enfrentar un vendaval o una tormenta, y lo hace tal vez desacelerando un poco el paso, que fue lo que ocurrió en Colombia. Va más lento, pero no tiene una crisis. No se hunde, ni tiene que dar reversa, no tiene que retroceder, puede seguir avanzando, un poco más lento, pero sigue avanzando. Eso fue lo que pasó en nuestro país. De hecho, la tasa de desempleo ha seguido bajando, y por eso esto es un sector que crece, es un sector que depende mucho del empleo, depende mucho de la generación de ingresos. Esto me lo voy a saltar. Aquí, esta tasa, es la tasa de inversión que les mostraba hace un momento. Y fíjense que Colombia sigue siendo puntero en la región en tasa de inversión. Esto nos llena a nosotros de satisfacción, porque quiere decir que el país mantiene mucha confianza entre los empresarios para invertir. Hemos hecho mucho en Colombia, hemos hecho mucho para avanzar en lo social, para avanzar en los temas de infraestructura, mejorar las condiciones de vida. No voy a entrar en los detalles. Esta es parte de nuestros resultados. Por otras cosas, concentrémonos en este de acá. Los recursos de los juegos de suerte y azar van en un 100% para la salud. Este es un sector que aporta recursos para el financiamiento de la salud. Hoy tenemos en Colombia una cobertura universal del aseguramiento en salud. Todos los colombianos están afiliados al sistema de seguridad social en salud. Y tienen todos, 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 todos tenemos un plan de beneficios igual. Todos los colombianos. Y un plan de beneficios que es bastante amplio. Un plan de beneficios que cubre una gran cantidad de enfermedades. Es algo realmente impresionante. Es un sistema, digamos, que ha logrado avanzar muchísimo y en parte gracias a estos recursos de la salud. En fin, estamos avanzando en muchos frentes. Ahora hay una pesadumbre, un cierto pesimismo, un ambiente negativo en estos días. Lo estamos midiendo a través de las encuestas de confianza, de sentimiento de los consumidores. Y la verdad es que nosotros creemos que ese sentimiento realmente ya es tardío. Ya pasó lo peor. Ya Colombia hizo la parte más importante del ajuste frente a la caída del precio del petróleo. Ya soplan mejores vientos. Entonces, lo que queremos es también generar confianza. Y generar un ambiente más positivo. Y los mercados ya lo están diciendo. Bueno, estos son los bonos en los mercados internacionales. Desde febrero del año pasado, una fuerte caída. O los del mercado local en pesos, también cayendo las tasas. O sea, esto es un indicador de confianza. Colombia tiene una buena calificación. Tiene una calificación de triple B. Es decir, dos peldaños por encima del grado de inversión. Esto es positivo para nosotros. La inflación está cayendo. Ayer tuvimos el dato. 4.69%. Esto es muy positivo. Y ya empiezan a crecer otra vez las exportaciones. Después de una caída muy fuerte, como les comentaba, por el tema del petróleo. Y ya volvemos a tener cifras positivas de crecimiento exportador. Pero lo más importante. A Colombia lo cubren muchos analistas y muchos organismos. Estos son los pronósticos de crecimiento para este año. El crecimiento para todos los analistas está igual o por encima del 2%. Que es igual o mejor que el año pasado. La idea de la economía comienza a repuntar. Colombia repunta. Por eso nosotros hablamos tanto de Colombia repunta como nuestro eslogan. ¿En qué estamos ahora? Implementando los acuerdos de paz. Eso es importantísimo para el país. Estamos buscando cómo fortalecer un proceso de diversificación de las exportaciones. Potenciar nuevas fuentes de crecimiento. Le damos muchísima importancia al turismo. Porque es un sector que es como de ganancia rápida. Es un país que tiene mucho potencial, que tiene mucho que ofrecer. Pero que ha tenido un nivel de visitantes muy inferior al de otros países en la región. Por efecto del conflicto, naturalmente. Es un sector donde nos podemos nivelar rápido. Que puede aportar muchos ingresos y mucho empleo a la economía. También el tema de la agroindustria. Porque hay muchas regiones del país en las zonas rurales. Que por virtud del conflicto tuvieron poca inversión. Tanto pública como privada. Llegó el momento de recuperar. Estamos haciendo un plan de inversión en infraestructura muy ambicioso. El más ambicioso de nuestra historia con el sector privado. Y por supuesto seguimos trabajando para mantener muy sólido el sistema financiero. Ese es un poco el contexto sobre el cual quería hablarles. Entonces ahora pongamos ya la discusión más aterrizada de los juegos de suerte y azar. Este es un sector que desde el punto de vista fiscal. Le aporta al Estado colombiano. Porque hay una parte que es entes territoriales. Es decir, gobiernos subnacionales. Otra parte es el gobierno central, el gobierno nacional. En total algo así como 500 millones de dólares al año. 1.5 billones de pesos. Eso es muy poco. Muy poco. Pues eso lo digo como ministro de Hacienda. Porque obviamente quisiera que fuera mucho más. Es muy poco porque sabemos que es un sector donde si pudiéramos capturar mucha de esa economía informal, podríamos obtener más recursos. O si pudiéramos masificar más los juegos de suerte y azar con nuevas tecnologías, con innovación, pues también podríamos obtener más recursos. O sea, debemos ponernos una meta más ambiciosa. Yo creo que tenemos que ponernos una meta muy ambiciosa. Y es que desde aquí hasta el final de esta década podamos tratar de duplicar, duplicar ese ingreso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero. Ajustes a los juegos para que los juegos tengan más capacidad de innovar y de presentarle al consumidor unas modificaciones que lo hagan más atractivo, que generen más interés. Entonces, con ese espíritu trabajamos, por ejemplo, en el juego del baloto. El baloto internacionalmente, todo el mundo lo entiende, es el loto. Entonces, hicimos unos ajustes para que el premio acumulado sea mayor, para que haya más, digamos, premios secos, más posibilidades de ganar algo. Hicimos ajustes que, al mismo tiempo, permiten que la persona que va a apostar, si pone un poco más, no mucho más, pero un poco más, pueda duplicar su apuesta. Y esto, digamos, todo para estimular el juego, para que haya más interés. Y tenemos la implementación de las nuevas condiciones ahora, a partir del 20 de abril. Pero no nos quedamos solamente en el baloto o en el loto. Hicimos también unos ajustes al chance, que es el otro juego que es muy masivo en nuestro país, más o menos orientadas en la misma dirección. O a las loterías tradicionales, que son un monopolio de los gobiernos subnacionales. También les hicimos ajustes para flexibilizar el plan de premios, llamémoslo así. Entonces, esto con el ánimo de que se expanda el sector. Acabamos de introducir unas normas para estimular los juegos electrónicos, pero pagando impuestos en nuestro país. Es decir, permitir que se puedan utilizar los juegos por internet, perdón, eso es lo que queremos, pero pagando impuestos en el país. Y para que esta medida sea efectiva, le quitamos el IVA a esos juegos. ¿No? Ayúdenme ahí. Juan B. Le quitamos el IVA a los juegos que vienen de plataformas internacionales. Pero también, obviamente, al que no pague, lo tenemos que bloquear. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días? Bloqueando el acceso desde Colombia a muchos de estos juegos a través de internet. Sí, efectivamente, ministro, con la ayuda suya, logramos que en el Congreso de la República se aprobara la exención de los juegos online, o del IVA, que en Colombia es el 19%. Esto tomado de las regulaciones de todos los países donde no se cobra. Precisamente ahora tenemos una buena noticia, y es que el protocolo que nos permite el bloqueo de las páginas web que están ilegales, que en Colombia son 325, ya lo firmó el General de la Policía Nacional. Entonces, a partir de la próxima semana, empezamos ya el bloqueo de las 325 páginas que están operando de manera ilegal. Ya tenemos varios operadores que están certificando su plataforma tecnológica y en este primer semestre esperamos, ministro, que ya tengamos unos operadores legales haciendo esto. Precisamente en este evento hay muchos proveedores de otros países y han mostrado interés en participar del mercado colombiano. Deme un ejemplo de una de esas páginas que vamos a bloquear. Por ejemplo, B365, que está operando en Colombia y no tiene un buen número de jugadores que están participando en Colombia, pero no tiene contrato de concesión. Para poder participar del mercado colombiano, tendrán que firmar de ahora en adelante un contrato de concesión con Coljuegos. Muy bien. La ventaja es que en esta filosofía bajamos las barreras, porque le estamos diciendo, no les vamos a cobrar el IVA del 19%, pero sí tienen que legalizarse y pagar, obviamente, los derechos de explotación. Una licencia tiene que pagar 811 salarios mínimos legales por año, o sea, un valor fijo que son cerca de 600 millones de pesos, y un porcentaje entre los ingresos menos los premios pagados por el 15%. Muy bien. Entonces, una empresa como esa de B365, si suscribe ese contrato de operación y paga los derechos, puede operar. Puede operar en Colombia. El problema es que lo haga ilegalmente, pero lo puede hacer legalmente, si quiere hacerlo. Legalmente ya lo puede hacer, lo que vamos a hacer ahora es un monitoreo continuo de esas páginas, porque cambian mucho los dominios. Acá España está muy especializada en el tema y nos ha ayudado mucho en cómo fiscalizar adecuadamente este juego, para que efectivamente genere muchos recursos. Ministro, en España, por los juegos por Internet, están generando 100 millones de dólares. Eso lo veíamos en una presentación ahora. Y en Inglaterra se están generando mil millones de dólares. Entonces, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos una participación baja de juegos por jugador, nosotros participamos, el per cápita por jugador en Colombia es 74 dólares. En Perú estamos hablando que son 174, y en países como Canadá son 600. Entonces, acá tenemos un espacio muy importante para crecer y lograr más mejores ingresos. Lo importante es que ustedes aprendan de las autoridades de España, del Reino Unido, de cómo hacer ese control para que las apuestas por Internet den 100 millones de dólares o mil millones de dólares, pero que den algo. Bueno, necesitamos poder hacer ese control. Yo creo que la medida represiva de bloquear las páginas es importante, pero vuelvo a la analogía, no es suficiente. Uno debe tener también la capacidad de atraer, ya hicimos lo de bajar un poco esa barrera de entrada, que es quitar el IVA, pero hay que atraerlos. Pero bueno, otro tema, las apuestas deportivas. Entonces, nosotros no hemos podido con eso, no lo hemos podido hacer bien, desarrollamos una licitación, el juego para que se presentaran, pero no hemos podido realmente masificar el juego con apuestas deportivas. Y ahí también yo quisiera ver qué podemos aprender de la experiencia internacional, porque aquí ha habido varios intentos en el pasado, pero no se ha logrado, no ha sido fácil. Digamos que esto que se ve que es tan popular y tan común hoy en el mundo, lo podamos introducir. Y yo leía en las minutas de la relatoría que hay muchos países que tienen esos juegos y que, digamos, generan unas rentas importantes. Pero aquí en Colombia tenemos que ver qué es lo que nos falta para las apuestas deportivas. Ministro, en los temas de apuestas deportivas hay tres tipos de juego. Uno, las apuestas deportivas para mutuales, que es que se acumula el premio, que es la que tiene hoy en día un operador en Colombia, y que, como usted dice, no ha funcionado, pero que en todos los países existe. Otra es el de contrapartida con los juegos online, que son los que ahora ya, con esta nueva legislación, van a poder empezar a funcionar. O sea, usted ya puede apostar a eventos deportivos con esta nueva autorización que estamos dando a los operadores online. Y una tercera, que son las apuestas anónimas. Es decir, que usted va a un punto y usted puede comprar y apostar como las populares pollas en Colombia. Esta, la estamos en este momento haciendo unos estudios de mercados para determinar cuántos operadores debe haber. Y vamos a determinar, yo espero que antes de finalizar el año, tengamos un proveedor que permita, pues ya cubrir esta parte del mercado, que en Colombia es muy grande. Eso es muy importante. Bueno, y por último. Tenemos que ir más allá de los juegos de suerte y azar, que meterle un elemento que no sea solo en función del azar, sino también que sean juegos donde las personas puedan, pues, desplegar su talento, su inteligencia. Eso, yo creo que su habilidad. Yo pienso que nuestra juventud, que es cada día más educada, cada día más talentosa, pues, lo que le va a atraer más también es juegos donde haya habilidad. Entonces, tenemos que incursionar en ese mercado y en ese segmento también. Ministro, efectivamente, ayer se veía hablando con algunos operadores que los que hoy se denominan millennials ya no asisten a los juegos electrónicos tragamonedas o a los bingos, porque están buscando precisamente otro tipo de juegos. Y también discutimos mucho que hay que empezar a reglamentar estos juegos de destreza, porque aquí es donde hay un gran futuro de destreza, de habilidad. Explicaban hoy con, por ejemplo, el juego este de Candy Crush, donde usted podía seguir jugando y comprar unos créditos para seguir jugando y medir, de acuerdo a esta compra de créditos, preferencias de los jugadores. Entonces, efectivamente, en esta cumbre ese tema se ha debatido y creo que es algo de lo que hay que incluir en la nueva regulación. Bueno, ministro, uno de los temas que hablábamos ayer, que es muy importante para el sector, es, y lo hablaba el regulador de Perú, que lleva ya muchos años regulando, ya 10 años. Él decía que para que el sector de juegos de suerte y azar funcione tiene que haber una política de Estado integral, porque a veces, en la experiencia de los países, cuando el regulador hace muchos esfuerzos, pero no hay mucha articulación con los organismos de seguridad, con la policía, la fiscalía, los diferentes estamentos, se vuelve más difícil este control contra la ilegalidad, que es un tema que preocupa mucho a todos los países de la región. El interés, pues, sí es generar esa legislación y es lo que estamos tratando de hacer. Trabajar integralmente todo el Estado. Sí, señor. Muy bien, muy importante. Entonces, tenemos que seguir buscando la formalización, buscando el crecimiento del sector, pero al mismo tiempo, pues, trabajando para conseguir más recursos fiscales, en nuestro caso, para la salud, que se necesitan de una forma, digamos, más contundente y masiva de lo que tenemos hoy en día. Necesitamos más y más recursos para la salud. Entonces, estamos trabajando en todos estos frentes. Entonces, aquí, esto, yo no tengo la menor duda, que si un país se aísla, no avanza, no progresa en general. En este segmento sí que es cierto eso en particular, porque ya lo vemos, es un sector, pues, muy globalizado, donde hay que mirar las buenas prácticas de otros países, donde hay que estar siempre adelante en la tecnología. Entonces, por eso yo celebro que se realicen este tipo de foros y este tipo de encuentros, esta cumbre iberoamericana del juego, para que podamos seguir enriqueciéndonos mutuamente y compartiendo experiencias. Estoy seguro que cada país aquí presente tiene algo muy positivo que mostrar y algo en lo que hay que mejorar. Todos tenemos seguramente ese balance después de hacer esta sesión de compartir experiencias. De manera que lo que los invito es a que sigamos trabajando en esta línea, a que sigamos apoyándonos, que exista mucho diálogo informal entre ustedes, preguntas que muchas veces uno tiene alguna duda y tener un teléfono donde llamar y a quien preguntarle cómo se ha manejado esto en otros países. Eso siempre es supremamente útil para mejorar nuestra gestión y mejorar los resultados en materia de la regulación, supervisión y, sobre todo, generación de rentas a través de los juegos de suerte y azar. Y yo creo que está todo por hacer acá. Usted lo acaba de decir. Aquí tenemos 70 dólares por habitante año cuando Perú nos duplica. Más que duplica. Canadá, pues son 600. Todo por hacer, todo por hacer. Y siempre manteniendo muy clara la línea de dónde esto es diversión, esparcimiento y dónde se convierte en una enfermedad. Pero eso es muy importante poder trazar esa línea, porque obviamente nos interesa estimular la diversión, estimular el esparcimiento, pero nos interesa también evitar que esto genere problemas, que le genere problemas a la gente, que la gente pierda todo su patrimonio, que la gente pierda su tiempo, que la gente pierda su posibilidad de trabajar. Y estar siempre muy pendientes de estos temas, ya más de salud pública, evitar que estos, que este sector, pues genere ese tipo de inconvenientes. Eso quiere decir que también hay que estar entendiendo la situación del consumidor, del cliente, de la persona que va a jugar. Hay que tener una responsabilidad. Entonces, bueno, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben. Nosotros somos básicamente unos observadores que estamos apenas aprendiendo de este sector. Usted me quería hacer una pregunta. Sí, ministro. Gracias, buenas tardes. Gracias, ministro. Muy complacido que nos está acompañando aquí en esta Cumbre Iberoamericana. Ministro, usted ha tocado unos temas muy importantes y muy fundamentales, pero hay un tema del sector de los juegos de atas, de juegos de azar, que yo sí quisiera que de pronto la tuviera en la mente y la revisara. Y ahora que estamos hablando de bajar la vara, el tema de los juegos localizados. El tema de los juegos localizados es un sector de los juegos localizados que ha venido de alguna manera creciendo, afortunadamente, que ha venido sintiendo un respaldo muy importante actualmente con el juego del ente regulador, con la lucha que se está haciendo frente a todo el tema de la ilegalidad y las posibilidades de que construyamos juntos ese mismo sector de los juegos localizados. Pero definitivamente, si no se revisa el tema del cobro que tiene impositivo del IVA, que es tan supremamente alto y que es la única actividad y la única industria en el país y yo creo que en el mundo, que el tema del IVA no se le cobra al usuario o al jugador, sino se le cobra directamente al empresario. Es muy difícil que este juego siga creciendo o que se mantenga. ¿Esos son los juegos localizados? Esos son los localizados. ¿Esos son máquinas? Son máquinas, sí señor. Es el único que tiene un IVA que paga al empresario. Ahora con lo de la reforma tributaria, esos tres puntos son una carga más para el empresario. Igualmente nos preocupa todo el tema que se cambió desde la administración anterior de Coljuegos, después de 10 años que se venía pagando por contrato y no por máquina y se coloca un piso donde los empresarios están pagando por perder, porque tiene que pagar un mínimo y si la máquina no genera ese mínimo, quedan rojos igualmente tienen que pagar ese 12%, pero si genera ganancia tienen que pagar sobre la ganancia, entonces es un tema supremamente difícil. Igualmente se nos colocó el cobro por máquina y no por contrato y esto volvió casi inviable la sostenibilidad de la operación del tiempo. Y por último, ministro, le dejo esta inquietud. El tema bancario nos está matando. Ayúdenos con los bancos, ayúden que entiendan que esta es una actividad seria, responsable, transparente, regulada. Yo creo que como esta actividad, esta industria, pocas en el mundo son tan juiciosas en el cumplimiento de todos los requisitos de las normas internacionales de lavado de activos y financiación del terrorismo. Muchas gracias, ministro. Gracias. ¿Ustedes, Juan Andrés, iba a decir algo? Ministro, yo quisiera centrarme en dos temas macro. Juan B lo tocó ahora. Este sector necesita urgente un cómpex, porque es que con el juego solo, ministro, el problema central… Explíquela a los invitados extranjeros, ¿qué quiere decir un cómpex? A ver, un cómpex es… Les vi caras largas. Usted lo explica mejor, ministro. Yo lo explico, le doy una mano ahí. Yo lo entiendo bien, pero yo sé que usted es el experto en el tema. Bueno, en Colombia hay una instancia de decisiones de política económica que se llama el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Y ese COMPES, lo que hace esa instancia es aprobar políticas, aprobar documentos que definen, por ejemplo, una estrategia frente a un sector, el sector de la minería, el sector de la infraestructura. Entonces, lo que está diciendo Juan Andrés es que se debe definir la estrategia general cuando abarca varias entidades del Estado frente a este sector. Creo que lo dijo el regulador de Perú. Si no hay una política integral, ministro, nosotros no vamos a solucionar los problemas estructurales del sector. El problema más importante y tiene que ver con el tema macro que usted tocó del recaudo es la ilegalidad. Ahí se están quedando muchos recursos. Coljuegos ha hecho un gran esfuerzo, pero, ministro, una golondrina no hace verano. Y ahí tenemos un problema serísimo porque la realidad es que Coljuegos está muy solo, no hay una política integral. Aquí tiene que haber una política integral donde todos empujen. Fiscalía, policía, dirigido, organismos de control, necesitamos articular todos esos esfuerzos. Porque nuestros cálculos, ministro, es que ahí puede estar el otro billón y medio de pesos que usted hacía mención. Es decir, podemos estar hablando de que en la ilegalidad puede estar el 50% de esta industria. Ahí hay que hacer esfuerzos. Y me parece que la frase que usted leyó de nuestro colega peruano, pues bienvenida, es que tiene que ser así. Políticas que no lo hemos hecho, políticas integrales que permitan una especie de amnistía con flexibilización también en ciertos temas regulatorios como lo citaba Eber. Primer tema macro, ministro, pero yo se lo digo con respeto, pero este tema lo hablamos, pero nunca hemos arrancado a estructurar de verdad una política macro y la única persona que lo puede hacer es usted. En este año y medio que a usted le queda de ministro, que ha liderado tantas cosas importantes, yo creo que usted ahí tendría un reto muy interesante de poder liderar un proceso para realmente acabar la ilegalidad en el sector en Colombia. Hay que hacerlo porque si no, no vamos a poder mejorar. Y el segundo tema, ministro, es un tema que tiene que ver con un poco recoger experiencias regulatorias de otros países. Y me refiero al tema online. Usted está en el tema de cómo recaudar recursos. Resulta que con Juegos, de muy buena manera, ha trabajado el tema regulatorio online. Me parece que está en el camino correcto, pero dejó en las mismas condiciones a los portales que vienen operando ilegalmente 10 años, 8 años, 6 años en Colombia, que tienen bases de datos, con los incumbentes en Colombia, que están haciendo ya esfuerzos de ir a comprar sus plataformas para entrar a operar online, para hacer apuestas deportivas en Colombia. Y resulta que vamos a… Ahí hay un tema de asimetría regulatoria muy grave. Vamos a entrar en las mismas condiciones que los ilegales, que vienen hace muchos años recogiendo bases de datos. Entonces, quiero ir a la experiencia europea. Y no sé si aquí está el regulador español, pero tengo entendido, si por ahí estaba Cecilia, que en España y en varios países de Europa, a estos operadores que venían operando ilegalmente, ministro, les pusieron unas obligaciones de tipo fiscal para poderles dar la licencia. Señores, ustedes quieren salir de la ilegalidad. Y van a entrar a la legalidad, tienen que pagarnos una plata muy importante. Creo que fueron sumas que pasaron los 10, 15, 20 millones de dólares. Entonces, yo creo que ahí hay un tema fundamental, ministro, que Colfuegos y el ministerio debería revisar. Es que no puede ser que unos señores que vienen de la ilegalidad 10 años los vayan a tratar exactamente igual que a las empresas que venimos generando impuestos, contribución fiscal y empleo. Yo pido que ustedes revisen ese tema muy respetuosamente porque la realidad es que ahí hay una oportunidad de capturar recursos. Y a mí me gustaría de pronto que Diego, que conoce bien el tema, pudiera hacerle un complemento, un minuto sobre ese tema. Gracias, Juan Andrés. Sí, un poco complementando lo que se menciona, digamos que históricamente se ha regulado la actividad y quienes han venido operando de manera ilegal han tenido que pagar un peaje, de alguna manera, para entrar en la legalidad y la experiencia europea. Se centra en España, Italia, Rumanía, donde quienes han querido ingresar han tenido que ponerse al día con el fisco para poder entrar de alguna manera en una condición equilibrada con el resto de operadores. Muchas gracias. Muy bien. Pero déjeme le hago una contrapregunta en este segundo punto. Cuando usted dice que se trate diferenciadamente a los que llevan muchos años en la ilegalidad versus las empresas que están pagando ya, que están generando algún tipo de ingresos. Me refiero a que cualquier operador hoy, como IGT, como corredor empresarial, como COER, como Wiener, que quiere sacar su licencia online, pues no sería justo que primero vayan a entrar los operadores como Wien365, como Pokerstar, que llevan 10 años capturando clientes de manera ilegal, que tienen plataformas y van a entrar al mismo tiempo que nosotros. Entonces, o entran de último, porque es que es un tema apenas de equilibrio y de respeto por unas empresas que han realmente trabajado por este país, que están generando ingresos fiscales, que están contribuyendo al empleo. Entonces, digamos que ahí el tema es o los sancionamos y los ponemos a pagar como se hizo en Europa, si quieren entrar, o les establecemos una sanción. Señores, acá van a entrar todos los incumbentes, los legalmente establecidos en Colombia primero y después, un año después, los dejamos entrar a ustedes. Y obviamente, con la medida muy importante que ha anunciado el presidente de Coljuegos, que yo quiero en ese sentido felicitar al presidente de Hacienda de tomar la decisión de bloquear todos esos portales ilegales. Espero que el ministro Luna realmente en los próximos días proceda y lo haga, porque tenemos norma que lo faculta. Y ese es un tema clave, ministro. Apenas bloqueen los portales, las ventas internas se van a subir y las contribuciones fiscales se van a subir. Muy bien. ¿Usted qué opina de eso, Juan B.? Ministro, ese tema lo hemos revisado. Estamos revisándolo jurídicamente porque no encontramos en la normatividad colombiana cómo hacer ese cobro de la multa que aduce Juan Andrés. Estamos revisando toda la normatividad que nos rige y también tenemos una dificultad para encontrar a quién judicializar internacionalmente con esto, porque estos dominios migran mucho. Pero vamos a hacer la revisión en detalle y contestamos el tema. Muy bien. Yo sé que fuera un vacío, ministro, pero si tenemos que crear la norma, creémosla. Es que el tema de ahí es que usted ahí tiene una oportunidad histórica, ministro. A mí sí me gustaría que España pudiera contarnos un poco, pero una oportunidad histórica de que entren unos recursos frescos al recaudo fiscal. Muy importante, porque es que estos portales, ministro, llevan capturando millones y millones de dólares en el mercado colombiano. Está bien. Yo lo que todavía estoy pensando es cómo diferenciar o discriminar, para usar otra palabra, entre los que se quieran formalizar o legalizar. Yo creo que el que quiera legalizarse, o el que quiera formalizarse, no debe haber un tratamiento para unos o para otros, sino que todo el que se pueda legalizarse lo haga. Es decir, aquí se trata de perseguir la ilegalidad, pero de tenderle la mano a la formalidad, a no ser que ocurra algo que, ojalá fuera así, porque no será una maravilla, es que hay demasiadas solicitudes de formalización que Colfuegos no alcanza a procesar y que pues tiene que ahí sí establecer como un criterio para escoger. Pero si eso llega a pasar, pues maravilloso y ahí tendrá que pensar con qué criterio va a formalizar. Pero si no hay una restricción desde ese punto de vista, porque usted puede atender todas las solicitudes, vengan de gente que ya está acá o que lleva muchos años desde el exterior, pero que quiere normalizar su situación, no veo cómo o con qué criterio pueda decir a esto les voy a dar un tratamiento más expedito que a estos otros. Porque no sé si usted está esperando una avalancha de solicitudes de formalización, que llegue a un punto donde no las puede procesar todas. Ministro, como en el tema de los localizados, que son casinos y bingos, en Colombia quien cumple unos requisitos técnicos, financieros, jurídicos, puede acceder a una licencia de concesión. O sea, no está siempre y cuando tenga el concepto previo del alcalde donde autorice colocar la sala. Eso se permite. En el tema de juegos online, también está previsto que quienes cumplan los requisitos y paguen los derechos de explotación puedan hacerlo. Está abierta la talanquera. Tú tienes una pregunta allá atrás. Sí, y como operadores, primero que todo celebramos la gran disposición de la nueva administración de coljuegos hacia la innovación en el sector. Quisiera recomendarle muy especialmente un impulso a la regulación de instantáneas. Usted sabe, es una categoría que tiene un alto potencial en Colombia de ventas y por ende de transferencias. Gracias. Siquiera me menciona eso porque yo iba a hacer una referencia en la intervención a la lotería instantánea y me gustaría también aprovechar para saber en qué etapa se encuentra el proceso de reglamentación del juego. Ministro. Para nuestros invitados extranjeros, es un juego que por ley se le asignó a los departamentos a un nivel subnacional, pero nosotros queremos desde coljuegos hacer la reglamentación y vigilar la operación del mismo. Ministro, el reglamento del juego ya está, lo tienen en este momento, está para publicación de comentarios, es la federación de departamentos quien debe contratar este juego. La instantánea es el raspe y gana que hay en varios países y ese es el juego que estamos en este momento por implementar. Muy bien. La idea es que la federación lo contrate y coljuegos haga el recaudo, la distribución y la fiscalización del juego. ¿Cuánto se estima puede generar ese juego en ingresos fiscales? Ese tiene unos derechos de explotación bajos, inicialmente estamos hablando más o menos de unos 150 mil millones de pesos por los cinco años. ¿Los cinco años, 150 mil o 150 mil al año? Sí, no, por los cinco años. Es un juego que tiene, pues tiene que empezar a posicionarse. Lo que pasa, pero puede llegar a ser y debe llegar a ser como un baloto, o sea, unos 500 mil millones en cinco años. Pero inicialmente, es que baloto lleva ya 16 años. Señor ministro, muy buenas tardes. Le voy a comentar una anécdota, ya que usted está hablando de la ilegalidad. La semana pasada, se hizo una redada en Cartagena, en un barrio de Cartagena, y se decomisaron equipos, dineros, computadores, de apuestas deportivas ilegales. En vista de eso, nosotros publicamos la noticia. Una señora, una lectora de nosotros, llamó a la policía porque al frente de ella hay apuestas deportivas ilegales. Ella llamó a las tres de la tarde, luego, totalmente preocupada, son las seis y media de la tarde, y la policía no había llegado a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Ella nos cuenta de que ahí se forman muchas peloteras, muchas alaracas, porque los tipos a veces no quieren pagar las apuestas y esas cosas. Entonces, como usted está dentro de las altas esferas del gobierno, a ver si usted habla con la policía para cuando esas denuncias se hagan, porque apuestas deportivas ilegales, hay muchísimas aquí en los barrios de Cartagena. Usted se pasa por allí, los mira y se dará cuenta de eso. Entonces, esa sería la pregunta que le queríamos hacer, a ver, ¿qué sucede? ¿Por qué la policía no llega cuando la llaman a controlar eso? ¿Y qué puede hacer usted para que eso, pues, la policía lo mire cuando las personas llamen a hacer ese tipo de denuncias? Gracias, ministro. Muchas gracias. ¿Tú tienes una pregunta? Muy buenas tardes, ministro. Mi nombre es Luz Estela Correa, yo soy la directora de la Federación de Loterías de Colombia. Más que una pregunta es hacer como un mensaje de felicitación. Llevo en el sector más de 15 años y yo pienso que ese pronunciamiento conjunto que hoy sale a nivel de Latinoamérica creo que es histórico y es realmente importante que no solamente se quede dentro de los distintos gremios de juegos de suerte de azar o la industria como tal en cada uno de los países, sino también que se trascienda porque realmente esta industria de juegos de suerte de azar es muy importante para el mundo. En todas partes del mundo tiene distintos beneficios y siempre va con un radio de acción social como en nuestro caso Colombia que es a la salud de los colombianos. Realmente pienso que qué dicha que todas estas políticas, todas estas grandes ideas que se gestan, que se construyen en conocimiento en estos equipos de trabajo que se vienen laburando así como se hizo tan importante el día de ayer y que se han venido trabajando no se queden en el papel sino que trasciendan ahora en todos los procesos que tiene nuestro presidente Santos, en los acuerdos de paz, todo lo que está viviendo América Latina, todo lo que está viviendo en los distintos países del mundo. Creo que eso hay que tenerle mucho cuidado para que realmente trascienda. Gracias, ministro. Yo pienso que esta legislación que actualmente, o sea, este proceso que se está dando en los juegos de suerte de azar en Colombia ha sido importante. Realmente, hoy, uno siente que quieren que todos los juegos crezcan. Esa mirada de que las loterías del país sean importantes, que podamos deliberar con todas las loterías como las vienen manejando a nivel mundial basadas en canales electrónicos, como lo tienen los juegos de apuestas, como lo tienen los localizados y demás, surjan, porque aquí lo que se trata es de que todos ganen, esto es un gana, gana para todos, que toda la industria de juegos de suerte de azar sea fuerte, sea competitiva y pueda generar muchos recursos para los colombianos. Cuando uno llega a un Congreso de la República con una mirada internacional, con unos fundamentos de fondo, esté seguro que tiene argumentos para que pueda salir una legislación. Cuando no existen esos ejercicios de una mirada internacional es más complejo y por eso nosotros hemos tenido dificultades en reformas legislativas que permitan, pues, incrementar los recursos para los colombianos. Muchas gracias, ministro, hemos sido apoyados por ti en varias cosas y gracias por apoyar las loterías del país. Gracias, Luis Estela. Yo los voy a tener que dejar porque el señor presidente está aquí en Cartagena y me acaba de requerir para otra actividad, pero quería simplemente agradecer desde la invitación, agradecer esta extraordinaria ocasión para oírlos y para reiterar una vez más la importancia que tiene para nuestro país el que este tipo de encuentros sean de carácter internacional. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, de nuestro país. Gracias.